¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Buenos días, tengan todos ustedes el Ministerio Público dentro de sus diversos frentes de batalla, querido el día de hoy mostrarle a la opinión pública nacional el combate al contrabando de combustible desde Venezuela hacia Colombia. Se ha hablado mucho de este tema, se ha especulado mucho sobre este tema y hoy queremos mostrar de forma directa, de forma transparente, un caso emblemático de muchos que ejemplifica este delito que vamos a combatir con todos los pesos de la derecha. No solamente en términos nacionales sino también en finas. Gracias, señor. Un primer hallazgo de cinco gandolas con cisternas contentivas de combustibles en Ciudad Ojeda, municipio de la Unida del Estado de Sur, las cuales se presume serían trasladadas a Colombia, como en efecto ocurrió. Tras labores de inteligencia, en este caso teniendo como órgano auxiliar, dije sí, se pudo dar con otros vehículos, así como con depósitos y estacionamientos. En total incautándose 19 remolques tipo cisternas, cada uno con capacidad para 38 mil litros, así como 12 camiones utilizados para transportarlas. Aquellos que decían que era un mito, que se traficaba nuestro combustible hacia Colombia, este caso, repito, simboliza un caso referencial de otros que estamos investigando. Que efectivamente esto ha ocurrido y nosotros como Ministerio Público exhortamos a las autoridades colombianas, que así como lo estamos haciendo nosotros en Venezuela, lo hagan ellos en Colombia para combatir este tipo de delitos que les causa un daño patrimonial muy grave a nuestro país. En tal sentido, se encuentran retenidos 70 contenedores, denominados tótemes, con capacidad para mil litros de almacenaje. Según las experticias que hemos realizado ante las cisternas y los tótemes, para que calcuren ustedes, hay un aproximado de 772 mil litros de distintos combustibles, como kerosene, gasoil, tolueno, aceite material e incluso petróleo crudo, que sería traficado a Colombia. Algunos de estos combustibles son utilizados para la elaboración de sustancias estupefacientes, drogas. Hasta el momento se han realizado ocho allanamientos a empresas y residencias. Las empresas que han sido allanadas hasta ahora, por su vinculación en el caso son Corporation HG, Cerquintec Ramírez, Kiel Importaciones, Exportaciones FP y Multiservicios Mazul 2015. Hemos calculado el daño patrimonial que estas incautaciones le han producido a la República y son de cuatro millones de dólares, la incautación del combustible. La investigación, como dije, la estamos adelantando a través de la Fiscalía 51 Nacional en materia contra la corrupción y 74 Nacional en materia de legitimación de capitales, como dije, con el apoyo del DGC. Ahora bien, hemos librado las siguientes órdenes de aprehensión contra los miembros de esta organización criminal que son, Eradio Rafael Casilla Colina, Eduardo Amiro Casilla Colina, Ricardo Jesús Ramírez Tiel, Estuot Alexander Valle Vinares, a quienes el Ministerio Público va a imputar los delitos de tráfico y comercialización de materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Yo quiero destacar que el Ministerio Público ha expandido de una manera perfecta, impecable, con el apoyo, repito, de los órganos auxiliares de justicia. Y vaya mi reconocimiento a nuestros fiscales abnegados, a nuestros abogados, a los cuerpos policiales que nos han acompañado en este año que ya llevamos en el Ministerio Público, a partir del 5 de agosto, en que fuimos designados Fiscal General de la República, no sólo para combatir el delito de corrupción, el tráfico de drogas, el combate a la delincuencia organizada, las mafias que también han hecho un grave daño a la economía nacional, sino también, y hemos querido hoy informar a la opinión pública con este ejemplo, a los que de manera criminal, así lo hemos señalado, de manera mafiosa, de manera impropia, han contrabandeado, han traficado nuestro combustible, nuestra gasolina, hacia Colombia, en estos términos que aquí hemos escrito. Contra ellos vendrá todo el peso de la ley, sean quienes fuesen sus cómplices. Porque Venezuela necesita de sus combustibles, así como necesita de sus alimentos, así como necesita de sus medicinas. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gasolina, que nuestra medicina, que nuestros alimentos, crucen la frontera con Colombia, y personas como esta, en escrúpulos, a que se autodefinen de empresarios, se disfrazan de empresarios, le causen este daño patrimonial al país. Así que, hemos querido, repito, con este caso simbolizar muchos otros similares a este. Con el debido procedimiento legal, con el debido... Hemos querido las garantías judiciales para el derecho a la defensa, pero nuestros fiscales ya están preparando, aparte de las imputaciones, todas las experticias pertinentes para que estos ciudadanos sean acusados y formalmente condenados, para que se siente un precedente en este país. Se acabó el periodo de la impunidad, donde ustedes no escuchaban informaciones como esta. Porque quienes se dedicaron en la anterior gestión a extorsionar, a manejar este Ministerio Público como un cartel de corrupción, efectivamente, pues, esa época pasó a la historia, a una muy mala, un muy mal recuerdo. Y esto es lo que queremos hoy ejemplificar, y vamos a continuar esta batalla frontal por el antecedimiento de nuestro país y por la recuperación económica. Muchas gracias.